Aunque es difícil prevenir los sismos, existen algunas aplicaciones que nos ayudan a detectar estos movimientos antes de que comiencen. Una de ellas es Earthquake Alert Tracker, la cual permite rastrear sismos en cualquier parte del mundo con la posibilidad de configurar el adiso. Lo mejor de todo es que es completamente gratuita. Sky Alert es otra aplicación multiplataforma compatible con los principales sistemas operativos como iOS, Windows Phone y Android. Emite la señal de alarma con un margen de tiempo de 60 segundos antes de que suceda el sismo. Por su parte, Sismo Detector es un app que detecta las ondas P de los smartphones por medio de sus sensores. A medida que las ondas del sismo viajan a una velocidad determinada, es posible notificar a la población que no ha sido alcanzada por las olas destructivas del sismo. Este fue el Minuto Tech del día.